¡Suscríbete! Eh, Yankee, ¿te llamas...? Leon. No eres muy locuaz. Soy Luis Serra. Creo que tú y yo elegimos mal lugar de vacaciones. Eh, para ya. Te mueves, me muevo. Y estoy muy cansado. Y ya veo qué planeas. Supongo que no es tu primera vez. ¿Qué has venido a buscar, alguien? Veamos. ¿Será una bella señorita? ¿La has visto? Habla. Ahora. Vale. Les oí hablar de mover a una señorita. ¿Moverla? ¿A dónde? Quién sabe. Pero luego... Los vi arrastrando a alguien. A la iglesia. Mierda. ¿Contigo de cuerga? Ni pensando. ¿Qué pasa? ¿No lo ha�? ¿No lo ha�? ¿A la iglesia? ¡No lo ha�! ¡No lo ha�! ¿No lo ha�? ¡No lo ha�! ¡No lo ha�! Eh, ¿a dónde vas? Nos vemos, amigo. Mierda, me lo quitaron todo. Condoruno ha ido. He localizado a Aguilucho. Parece ser que la tienen prisionera en una iglesia. Bien. Buenas noticias. Me lo dijo un tipo antes. Dijo llamarse Luis Serra. Me pareció sospechoso. Necesito que lo investigues. Recibido, Condoruno. Veré lo que averiguo. Mientras tanto, dirígete a la iglesia. De acuerdo. Ya me tocaba confesarme. Condoruno, corto. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Si no, patrullando. Eh, son mis cosas. No me tocaba. Que coño? ¡Suscríbete! 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 Creo que esto es mío. ¡Suscríbete! ¡Por aquí, forastero! ¿Quién es ese? ¡Vamos a hacer negocios! ¡Bienvenido! ¡Buen trabajo! Tengo por aquí alguna que otra rareza, forastero. ¡Vuelve! Ve cuando quiera. ¡Bienvenido! Cuida eso como se merece, amigo. Gracias. Deseales dulces sueños a tus enemigos desde la distancia, con una bala en la cabeza. Va, llévate esto también. Es gratis. Eres un hombre de buen gusto. Un poco de espacio nunca viene mal. El tamaño perfecto para ti, forastero. Te lo compro casi todo. Un buen negocio. Una sabia decisión. Su munición será capaz de penetrar cualquier cosa. Mira a ver qué tal, amigo. Un tipo como tú notará la diferencia al instante. Atónito, ¿verdad? Nuestra artesanía no es para menos. Prueba eso a ver qué tal. Buen instinto, forastero. ¡Que no te maten! ¿Dónde estoy? ¡Un morastero! ¡No! Si. ¡Suscríbete al instante! ¡Suscríbete al instante! ¡Suscríbete al instante! ¡Apulto! ¡Gracias por ver! Vale. No está mal. Perdón, fue sin querer. Muérete ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Puedo caminar! ¡Aparten! ¡Puedo caminar! 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 ¡Suscríbete! 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 Luego, pues... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No te levantes, ¿vale? ¡Gracias! ¡Arriba eso! ¡Huyo! Uno menos. Perdón. Fue sin querer. Fue sin querer. Fue sin querer. Fue sin querer. ¡No puede ser! ¡Apártate! Vaya mansión. La envidia de todos los vecinos. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tu sangre ha aceptado el regalo! ¿Un regalo? ¿Mi sangre?